¡Suscríbete al canal! Hay que darle doble a Rodrigo Orozco El primer ofrecimiento de Félix Pino Buena velocidad Línea hacia el center field Adelante mesa, la tiene el bounce El tiro viene rápido El guante de Arias en el campo corto Y corredores en segundo y primera El segundo es este, le pegan a Félix Pino Juego centroamericano Si del Caribe suelta a Crispín Lopocho Cayó el episodio Ponchando a Pedro José Rodríguez El cuarto en la alineación del equipo cubano Vinieron a batear cuatro No hubo carreras, hubo un hit No hubo error, se ponchó uno Y se quedó uno en base Levanta un fly Al jardín central corto La bola va a caer, buena de hit Dobló por segunda base El corredor Rodrigo Luque El tiro va a tercera Se le va al tercer Seaquista Va para la casa Y anotó La primera carrera Del equipo de Panamá Rodrigo Luque Hasta la tercera Se fue Enrique Serracín Con el error del jardinero central Del equipo cubano Tiró hace unos años Ahora es árbitro Y viajó con el equipo de Panamá Línea Entre Rai Center Corta rápidamente al jardinero Dos a cero Se puso al partido Sencillo impulsador De Rodrigo Orozco Anotando desde tercera base Enrique Serracín Y miren las banderas panameñas allí Moviéndose Flameando La alegría de ese Público panameño Que estaba allí Dos carreras Tres hits Un error Uno boleado Y dos quedados en base Episodio y medio Panamá Ahí va Roli Próxima segunda Busca el camarero Capturó el tiro a primera Y auto en primera Pedro Jova Ahí va un fly Al jardín central Hacia atrás Corre mucho Corre mucho Al jardinero central Allá próximo a la cerca Y la capturó Pegado a la cerca En un fildeo formidable Para el último A del juego Un mapazo casi a 410 De Víctor Mesa Allá van todos los jugadores Del equipo de Panamá A abrazar Al jardinero central Julio Murillo Que ha hecho una espectacular Cogida Pegado a la cerca Para el último A de este encuentro Victoria de Panamá Dos carreras por una Sobre el equipo cubano Veamos en cámara lenta La repetición De este colosal Fildeo De Julio Murillo Ha sido sin duda Una gran actuación Del equipo de Panamá Al vencer al conjunto cubano En este primer juego En esta primera presentación En los centroamericanos Y del Caribe De 1972 Y nuestro público Puesto de pie Le tributo de una ovación A los panameños Por la buena actuación Que han tenido esta noche Ahí traen en hombros Al jardinero central Julio Murillo Un gran batazo De Víctor Mesa De Víctor Mesa De Víctor Mesa De Víctor Mesa